La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Estamos aquí en Sanare, en el municipio de Anderoy Blanco, en la comuna en construcción Alimero Gabaldón, guíes, consejos comunales, ¿verdad? Hoy 7 de octubre tiene una fecha significativa para nosotros. Misión 7 de octubre arranca hoy aquí en esta comunidad, enrumbado hacia el 7 de octubre del 2012 con el presidente Chávez. El Chávez se está tirando un resto con nosotros. Ese resto no es nada más que lo ayudemos a adoptar. Ese resto también es que le ayudemos a ejecutar los proyectos que se nos asignan a cada consejo comunal, a cada cooperativa, a cada misión. Eso es lo que quiere el presidente Chávez. Gran misión 7 de octubre con el componente político y ideológico de principio del polo patriótico. Nosotros decimos que es un polo de historia, de valores, que está marcando una política desde la base hacia el poder de la real popular que tiene sus expresiones en el proyecto estratégico Simón Bolívar, de la visión, de transformación de esta propuesta que es el marco histórico de Simón Bolívar. ¡Hacemos llamado por acá! Cuando se produjo la alianza de las mujeres y de los hombres del campo, los trabajadores del campo y los trabajadores rurales, con esa alta conciencia de nuestros estudiantes, de los poetas y los cantores, no hay duda aquí a ver revolución. Eso se está dando en Venezuela. Nosotros los capitaleros podemos ser leales al presidente Chávez en cuanto a lo que es el voto para él, ¿verdad? Pero también hoy vamos a rendirle cuenta pública a los 10 consejos comunales, a la Asamblea Nacional, a la Contraloría Municipal, de todos los recursos que ha bajado el Ejecutivo Nacional a través de los consejos comunales. Yo creo que eso para nosotros es histórico, de que junto a la Asamblea Nacional, junto al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Comunicación y el Poder Popular, rindiendo cuentas públicas en un día tan especial para nosotros que es el millón 7 de octubre, que arranca hoy en esta comunidad. Aquí yo de verdad les hago el llamado en esta reflexión. Esto que vamos a hacer hoy aquí de las máquinas que está el director nacional del Saba, está el diputado Bruno Álvarez, está la gente del Saba, está el Plan Café. Esto tiene un significado para nosotros en lo político, pero también en lo económico y, por supuesto, en lo social. Nos dañó la planta, nos dañó fuerte y solicitamos la activación de que nos bajaran la luz. Compramos todo y bajamos la luz, ¿verdad? A los tres días de haber instalado la luz.